El castillo 4x3 especial 4 metros y medio de largo por 3 metros de ancho por 2,3 metros de alto, en su punto más alto un valor de 99, no, de 999 mil pesos una turbina una dona, un puchi, los peldaños y a diferencia de los otros castillos tiene el tema de que tiene un medio metro más para la caída de los niños que tiene un medio de largo por 3 metros de ancho el valor es de 999 mil pesos un medio incluido 4,5 metros de largo 3 metros de ancho 2,3 metros de alto en su punto más alto en la punta del cono arriba un juego por lo menos para unos 8 niños sin problema niños de hasta unos 7 años más o menos 3 metros más o menos Valor 999 mil pesos.